Nos encontramos en las instalaciones del Parque Simón Bolívar, con la finalidad de dar inicio a la activación de 25 nuevos cuadrantes de paz, quienes serán distribuidos o desplegados en diferentes municipios del Estado Bolivariano de Miranda. Cuadrantes de paz que van en consonancia o una articulación que se delimita a través de los sectores con mayor incidencia delictiva, donde se despliegan diferentes organismos policiales, incluyendo la Policía Municipal, Guardia Nacional, CICPC, Policía del Estado Miranda. Ello lleva una articulación para hacer el trabajo más integrado con las comunidades y darle o fortalecer de una u otra manera el objetivo principal, que es generar la mayor suma de felicidad posible. Hemos asumido el compromiso del presidente Nicolás Maduro en convertir al Estado Miranda, gobernador, en el Estado más seguro de Venezuela.